aquí con nosotros el maravilloso Germán Gastel. Lo que se platica fuera de cuadro, ¿no? Y estamos platicando fuera de cuadro de las actrices. Cuéntanos. Guau, no, sí, de las actrices maravillosas de la época y todo, pero lo que me llama mucho la atención y me emociona es tener aquí a Ketalabat. Bueno, es una maravilla que se llama esa madrina. Es muy amable, gracias. Pero lo que me acuerdo mucho es que a usted le llamaba la arañita, ¿cierto? Sí, porque no dijo el tejido. Ahorita ya estoy nerviosa porque no estoy tejiendo. Es como... Jorge Negrete le decía la arañita. La arañita. De verdad, mira, no sabíamos. Sí, porque no creía que era posible que una niña tan jovencita tejiera. Me decía, allá en mi tierra, en Guanajuato, tejen mis tías, mi mamá, mi abuela. Pero una niña como usted, ¿y qué va a hacer? Pues un mantel para cuando me case, don Jorge. Ay, mi vida. Siempre en las pausas de las películas. Sí, ahí estaba yo. Con mi tequila. La arañita. La arañita. ¿Tienes grito, amigo? Un poco, ando lastimado. Sí, es que estoy en la garganta y todo. Por irme a lavar. Por andar tejiendo. Por andar lavando. Por andar lavando. No, bueno, la verdad, les traigo una cápsula muy interesante. Ahora sí, ya más en forma. Nuestra cápsula de teatro. ¿Dónde fuiste? Vamos a hablar de teatro. Fuimos ahí a los teatros, al teatro, ¿cómo se llama este? El Centro Cultural México, que pertenece también a la familia de Manolo Fábregas. Muy, muy interesante. Una obra que nos lleva a una problemática donde la familia, bueno, la pareja, después de muchos años, busca como volver a encender ese... Ese fuego. Ese fuego, ¿no? Y más, y es muy sobre la época donde las parejas duran tres, cuatro, cinco años y se están divorciando. Aquí no, aquí llevan ya muchos años, más de veinte, y tratan de cualquier forma. Y se dan cuenta que la compañía, la convivencia es lo que realmente los tiene unidos, ¿no? La necesidad como ser humano de verse a través de otro. Entonces, volvemos a la situación de que el teatro es el reflejo social. Y por lo tanto, es muy importante ver este tipo de obras. Que nos vamos a reír mucho, también está muy divertida, con un gran señor, César Bono. Ah, sí. Que, bueno, ya tiene toda una trayectoria en televisión también. Buenísimo actor. También decía Luis Jiménez, lo que fue de sus directores, de acuerdo, ahí en la Lotería Nacional. Y Raquel Garza. Pero vamos a verla para que así sepan de qué trata. Hola, amigos. Ahora los voy a invitar a ver una obra de teatro muy divertida. Sexy Laundry. Acompáñenme. Adelante, pásale. Hola, hola, hola. Pásale. Camerino, ¿cómo está? ¿Dónde está la cámara? Hola, ¿cómo están? Bueno, pues ahí te voy. Oye, con cuidado que estoy herido, ¿eh? Ha herido y eres un chillón, de verdad. No, no, no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bónzalo, papi! ¡Muy bien! ¡No, ay, traiganme ahora sí! ¡Sabe la cámara, menores! ¡Ey! ¡Girantes! ¡Girantes! ¡Quítenme a la panza de encima! ¿Qué es sexy Laundry para ti? Este, Michelle Rimmer, una canadiense, la segunda... ¿Es la autora? Es la autora, una obra muy demandante física y emocionalmente. Te lleva, te lleva a emociones de un momento a otro, de subes bajas. Y esos retos son los que hacen interesante para mí como actor. Así me decía mi abuelín, ¡hijo! ¡La mujer en casa! ¡Y con la panza rota! Estoy al lado de un señor que está enamorado del teatro, que ha hecho historia en el teatro en México. Cuando tú tocas, te toca interactuar con ese tipo de actores, no hay de otra más que crecer. A lo mejor, a lo mejor... ¿Qué quieres? Que quedamos en el sofá, platicando, pasándonos y a lo mejor hagamos el amor mientras yo veo las noticias. ¡Ay, sí! ¡No! Esas son muchas cosas por hacer mientras yo veo las noticias. ¿Qué situación puedes ver similar a tu vida con la relación que existe en el sexo y la honda y los personajes? Yo creo en el amor. Yo sí creo en el amor. Yo soy una persona... Que sería el valor principal de la obra. Y creo que es lo que trata de rescatar y creo que la pareja sobrevive por amor. Porque tú, en 25 años, tú vives muchísimas cosas con una persona. Nacen tus hijos, mueren tus padres, mueren amigos. ¿Por qué estancarnos? ¿Por qué aburrirnos? ¿Por qué no vivir? ¿Está mejor que yo? Ana, yo estoy mejor que tú. Un saludo muy afectuoso a todos los amigos de Al Ritmo del Jazz, que es una música que a todos nos gusta. Abrazos y que estén muy bien y que se diviertan con Sexy Londres. A mí me gusta más lo de camión. ¿Y qué te digo camión? Mi trailer. Un bocho son llantas. Muchas gracias. No, gracias a ti. Qué gusto, qué gusto que entren a mi camerino. Qué gusto que se acerquen al teatro. Sí, venga al teatro. Que existan programas. Porque es uno el que se gasta 500 pesos en una pinche florecita que después se muere. Y yo he gastado 25 años de mi vida contigo. Y también te vas a morir. Mientras seguimos aquí en Al Ritmo del Jazz. Yo así mi... Al Ritmo del Jazz.